Saludos a todos nuestros espectadores desde la península de Qatar. Los focos que iluminan el circuito de los Ailes están encendidos y en cualquier momento arrancarán las motos de Moto2. Como de costumbre en esta pista va a hacer buen tiempo durante el Gran Premio y las temperaturas no serán un problema. Aquí estamos en directo desde la parrilla de salida de Moto2, donde los pilotos e ingenieros terminan de pulir los detalles finales antes de que comience la carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 La posición obtenida le granjea 25 valiosos puntos para el campeonato. La posición obtenida le granjea 25 valiosos puntos para el campeonato.